Como preparación para Hábitat III, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016, este 29 de marzo, el gobernador del Estado, Mariano González Arur, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, inauguraron el tercer foro Claxcala por el Derecho a la Ciudad México rumbo al Hábitat III. En cinco mesas temáticas intercambiaron perspectivas y experiencias para conjuntar una visión del futuro de las ciudades y los asentamientos urbanos, entre catedráticos de diversas universidades, alumnos afines a los temas y representantes de cámaras especializadas. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, Elda García Gómez, manifestó que el derecho a la ciudad quiere decir contar con una vivienda confortable, por lo que el gobierno del Estado ha atendido esta situación. En Tlaxcala, desde el año 2011, el gobierno del Estado estableció políticas y agendas de trabajo que han permitido fomentar el desarrollo regional armónico y que prevén aprovechar las potencialidades de cada región, con rehabilitación de carreteras y ampliación de la red existente, crecimiento industrial y generación sostenida del empleo, acciones concretas en el sector educativo y salud. Miles de personas beneficiadas con construcción y mejora de vivienda. Cerca de 35 mil mujeres beneficiadas con algún servicio psicológico, jurídico o de capacitación, por mencionar algunas, y siendo amigables con el medioambiente, ya que somos un Estado pionero en estrategias para preservar la calidad del aire. El representante de la ONU Habitat México, Luis Carlos Herrera Favela, entregó a las autoridades el índice de prosperidad urbana del municipio de Tlaxcala, que inició en el 2015 y abarca 136 municipios del país. Ahora es un honor justamente presentarlo aquí en Tlaxcala, ni más ni menos que a la secretaria Robles y al gobernador. Reconocemos desde la agencia que la información es poder y justamente esta información va a servir, va a ser útil, va a ser fundamental para debatir, para pensar, para idear mejores ciudades para todos y para todas. El gobernador Mariano González Arún enfatizó que el acelerado y desordenado crecimiento de las zonas urbanas han obligado a crear políticas públicas, reiterando su interés por mejorar estos espacios. Participamos con interés en la revisión de nuevas estrategias, de nuevas políticas, de acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional y urbano, que nos exige la dinámica económica que se observa actualmente en las zonas metropolitanas, Cuebla-Tlaxcala, Apisaco-Tlaxcala, así como el fenómeno de la zona oriente del Estado por el establecimiento de nuevas industrias, de nuevas factorías, proveedoras de la rama automotriz, que significan una valiosa oportunidad para alcanzar un desarrollo regional y sustentable. Estamos comprometidos para lograr que el desarrollo de nuestras regiones urbanas y rurales sea armónico, sea equilibrado, que evitemos hasta donde sea posible los cinturones de miseria. Estoy seguro que derivado de estas mesas de trabajo se obtendrán ideas innovadoras y creativas que se unirán a las propuestas que deriven de los otros foros que se están realizando en todas las entidades federativas, pero que sobre todo van a coadyuvar a que tengamos un proyecto unificado para generar ciudades sustentables. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, apuntó que Claxcala es una gran oportunidad para atender esta situación, ya que sus ciudades aún tienen un desarrollo que impide que se cometan errores como otros estados. La visión del Gobierno de la República no ha sido solo construir viviendas, sino construir viviendas para construir hogares y sobre todo para construir ciudades cuyo entorno permita que los mexicanos y las mexicanas accedan a oportunidades para elevar su calidad de vida, convivir en paz, con tranquilidad, con certeza y con prosperidad. Es un desafío y un reto que el Gobierno ha asumido los objetivos relacionados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobado en septiembre pasado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Dijo que actualmente el 80% de los mexicanos viven en las ciudades, por lo que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, formó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para poner en el centro de la Agenda Nacional el tema urbano. El 60% de los mexicanos vivimos en 59 metrópoles. Tlaxcala es parte de una megalópolis que tiene su centro en la Ciudad de México y las decisiones hoy, y nos lo demuestra la reciente contingencia ambiental que vivimos en la Ciudad de México, no pueden ser decisiones parciales, de un Gobierno limitado geográficamente. Tienen que ser decisiones integrales, visiones metropolitanas, que rebasan el ámbito geográfico, político al que estamos acostumbrados y que nos obliga a innovar y a pensar en nuevos mecanismos de coordinación y de gobernanza metropolitana. Por último, informó que este tipo de foros se realizarán en las 32 entidades federativas antes de octubre para generar una postura de México en la ONU. Leonel López, Sistema de Noticias.